Tania García, muy buenas tardes para Rhin Tropical, ya tuvimos la oportunidad de mirarte ahí en la sala de armas con Fundora me parece ser, pues hoy nos toca verte con Sonia Osorio, ¿qué estrategia vas a emplear para esta pelea mi queridísima Tania? Pues vamos a ir planeando la estrategia como se vaya dando la pelea. ¿Ya la tienes estudiada el trabajo de Sonia Osorio? Un poquito. ¿Un poquito? Y bueno, ¿qué pronosticas mi queridísima Tania? Pues no tenemos como que un cierto pronóstico, pero sí sabemos que vamos a dar una guerra rival del rey. Vas por la victoria mi queridísima Tania. Así es, primero Dios. Vimos una pelea muy pareja con Fundora y la verdad te ganaste el aplauso del público en esa ocasión. Y bueno, la verdad ahí hubo rechiflas, pero en esta pelea que vamos a mirar, lo decías aquí en el presidio, que te vas a entregar con todo. Así es, vamos con todo, con toda la garra y con todo el corazón. ¿A quién le dedicas esta pelea mi queridísima Tania? Le dedico esta pelea antes que nada a mí, a mis papás, por todo el apoyo que me han brindado. También le dedico esta pelea a toda Tres Apartes de Zaragoza, al licenciado Pedro Rodríguez Villegas, presidente municipal de Tres Apartes de Zaragoza, y a todo su equipo que siempre me ha apoyado y siempre ha estado conmigo en las manos y en las manos. Localidades agotadas, ya no te van a ver, creo que nadie, ¿verdad? Sí. O sea, ya no alcanzan ahorita localidades, te iba a decir, pues anúncianos la función, ¿no la puedes hacer? Claro que sí, es el rechicinario de Córdoba, en el foro cultural en Coyoacán. Bueno, ya localidades agotadas, pero bueno, para que te podamos... ¿Hay una plataforma donde te pueden mirar? Sí, es... bueno, mi Instagram es garcia-pacacita, y me parece que la verdad es un team por Coyoacán Boxing. Ah, pues ahí lo vamos a estar siguiendo la pista, Coyoacán Boxing. ¿Algo que quieras agregar, Tania, para Riento Pical? Bueno, quiero agradecer la que te manda a Riento Pical por la entrevista, y pues nada, solo me quedan los que van a esperar una muy buena pelea y... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.